Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte, de parte mía, de la congregación, tus hermanos, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Como siempre digo, Dios es bueno y generoso, y valoramos y apreciamos esa oportunidad. Rogamos al Señor que atravese la palabra, te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. La gracia del Señor Jesús, sea con todos nosotros en este momento. Aleluya. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Voy a leer allá en la pantalla, para que sea más fácil. Lucas 7, del 1 hasta el 10, dice, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haz. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, le volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a regresar a la casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Este hombre, Dios lo usó para dejarnos una enseñanza tan hermosa y tan poderosa, de que revela cuál debe ser la actitud de nosotros cuando venimos a buscar el favor de Dios. Miremos lo que aprendemos de la actitud de este hombre. A ver lo que la Biblia revela de este hombre. Comencemos a leer. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lo primero que me llamó la atención a mí, y que quiero compartir con ustedes, es que este hombre, no estaba pidiendo un favor para él. Pero es admirable que una persona ore con esa medida de intensidad por alguien, por otra persona que no es el mismo. Eso revela primeramente que este hombre amaba. Amaba. Ahora, aquí no se está hablando de que él estaba pidiendo ayuda para un hijo, ni para su papá, ni para su mamá, sino para un esclavo. Un siervo de su casa. Un siervo era un esclavo. Que generalmente eran menospreciados, desestimados, marginados, humillados, y explotados. Pero este hombre amaba tanto a su siervo que rogó de una manera impresionante y vamos a sustraer las enseñanzas. ya saben ustedes que este hombre era un converso judío que había conocido al Dios de Israel, quizás porque se había expuesto, estaba sirviendo, era un centurión romano. ¿Qué era un centurión romano? Un centurión romano era un capitán de 100 soldados. Centurión viene de 100. 100 soldados estaban bajo la autoridad de este hombre. Quiere decir que era un militar que estaba a cierto nivel, tenía cierto rango. Este hombre amaba para él lograr el favor del Señor Jesús. Es bueno que veamos una cosa. Noten ustedes que la delegación, la primera delegación que él envió, porque envió dos delegaciones, vamos a ver. La primera fue los ancianos. Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su sierro. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que se le conceda que tú o sea, le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Según los ancianos que fueron enviados por él que eran líderes en Israel este hombre se merecía el favor de Jesús. Sin embargo, él dos veces dice yo no soy digno él no se creía digno sin embargo los judíos que fueron en su nombre consideraban que él era digno. ¿Qué manifestó este hombre? Lo primero que yo tengo aquí en mis notas es que este hombre cuando fue a pedir el favor de Jesús no confió en su posición. Ya dije que él era un centurión del imperio romano comandaba cien soldados con orgullo podía jactarse de su logro o posición eso quiere decir que era una persona destacada y distinguida estaba bajo autoridad. La Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y pervers y quien lo conocerá la mayoría de las veces nosotros creemos que somos humildes y sucede que estamos engañados porque somos sumamente orgullosos es una tendencia humana sentirse orgulloso la persona por su posición cuando vamos a un restaurante y nos sentamos y el mesero comienza a servirnos cuando pensamos en ese que nos sirve inconscientemente lo vemos como inferior porque si este hubiera estudiado como yo no fuera mesero pensamos este es mesero porque no ha logrado nada en su vida y aunque lo tratemos bien con habilidad y le demos una buena propina para nosotros hay niveles sociales y niveles económicos que se revelan por los trabajos que realizamos por ejemplo en el reino de Dios el que sirve es superior al que es servido Jesús dijo que el grande en el cielo no es aquel a quien se le sirve sino los que sirven de tal manera que Jesús dice yo no he venido a ser servido sino a servir cuando usted entra al reino de Dios y su mente es la mente de Cristo ya no como una doctrina o un énfasis en la predicación sino que usted va asimilando esa verdad de tal manera que usted comienza a respetar amar y admirar a las personas que sirven así que la manera que Dios mira la grandeza no es la manera como nosotros lo vemos pero hay un engaño en el ser humano porque hay pedestales hay rangos hay escalafones y yo he logrado algo con mi esfuerzo con mi éxito con mi talento con mi disciplina y es normal que nos sintamos mejor que los demás y el problema no es tanto que afecta nuestra relación con los demás o con nuestros semejantes sino que eso inconscientemente nos afecta con Dios porque así vamos delante de Dios Señor yo no soy como los demás hombres acuerda que yo soy fariseo yo soy un hombre yo soy un maestro de Israel además yo soy un hombre muy estricto yo ayuno tantas veces yo oro yo soy un hombre de oración yo tengo tantos años sirviéndote yo soy apóstol interplanetario profeta veneciano de Venus estoy hablando este hombre su posición no lo engaño porque él sabía que delante de Dios no hay ninguna posición y la única posición delante de Dios es aferrarse a los logros y a los méritos de Jesucristo esta es nuestra posición fuimos lavados por la sangre de Jesús somos salvados nuestra seguridad y nuestra idoneidad de ir al cielo dependen de nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo órele a Dios que cuando usted se acerque a Dios usted haya superado el orgullo de la posición porque puede ser un gran obstáculo para alcanzar gracia y oportuno socorro número dos no confió en su condición económica si él construyó y donó una sinagoga entonces era una persona pudiente o no ¿saben lo que construyó un edificio y regalárselo a los judíos? se ve que este soldado tenía una buena economía dos cosas podían entorpecer su relación con Dios en este contexto creer que tenía mérito como creyeron aquellos enviados por él por lo que él realizó por sus buenas obras y por sus logros económicos eso eso también es otra piedra de tropiezo en nuestra relación con Dios y nosotros mismos tratamos diferente a una persona adinerada usted no trata igual al hermanito pobre que a la persona empresaria de hecho en la iglesia en el ministerio es un problema hay personas que llegan a una iglesia y inmediatamente hacen la lista quienes son los que tienen casas cuáles son los empresarios y los pastores hacen ministerios con los empresarios es muy común eso tengo una reunión con los empresarios de mi iglesia y le dan charla y cosas pero todo eso yo lo he visto por años andaba con personas que hacían eso era todo con un interés económico pero bienaventurado es aquel que ni la posición ni la riqueza le hizo un estorbo para saber humillarse y venir con una actitud digna para buscar el favor de Dios porque estas cosas nos tientan tanto de un lado como del otro como he dicho es un es un problema tener dinero me puede afectar mi relación con Dios me puede afectar mi relación conmigo mismo y me puede afectar mi relación con los demás no deja de ser un problema pero este hombre este hombre no confió en su condición económica eso que fueron que fueron los ancianos de Israel a decir no fue que él los mandó mire díganle esto no no fueron ellos mismos porque porque apreciaban que este hombre les había construido la sinagoga estaban agradecidos y como los judíos piensan que el que obra bien es merecedor pues así fueron pero por lo que dice después me muestra que esas palabras no eran de él número uno no confió en su posición número dos no confió en su condición económica número tres no confió en su en su ciudadanía o nacionalidad se amaba a la nación de Israel entonces no menospreciaba a los subalternos ni se sentía superior los romanos eran bien orgullosos como lo son las personas que pertenecen a una nación del primer mundo decir yo soy romano la gente pagaba si no nacía romano una provincia romana pagaba por esa ciudadanía porque era un honor grande ser un ciudadano romano y este hombre posiblemente lo era de nacimiento y tenía un rango elevado en el ejército generalmente cuando sospechamos que nuestro país supera a otros países económicamente o culturalmente la tendencia es a menospreciar recuerdan ustedes lo que jesús enseñó en el sermón del monte cuando dijo que si alguien te pide que tú lleves la carga una milla B2 porque era una ley una ley que cuando un soldado venía con su mochila le podía decir a cualquier ciudadano judío aunque fuera rico ven acá llévame esto y por ley se tenía que llevar a una milla o había una distancia según la ley y eso era humillante para un judío los judíos se creen que el mundo iba a ser de ellos cuando Dios enviara al Mesías y ahora sucede que nos humilla de tal manera que cualquier persona viene y nos pone una carga encima y nos humilla que tenemos que llevarla como si fuéramos en un caballo llevársela allá eso lo hacían los soldados y lo hacían de mala manera humillando a los nativos a los a los a los conquistados este hombre tenía un espíritu diferente amaba Israel naturalmente porque se convirtió al Dios de Israel pero no se aferró a su nacionalidad otro orgullo que es muy común en nosotros es mi nacionalidad ¿creen ustedes que una persona que tenga un orgullo nacionalista y que menospreza a los demás no le va a afectar su relación con Dios cuando él se cree orgullosamente que es merecedor porque él es de tal país no lo dice no solo dice a Dios ay señor mira que yo soy argentino yo soy de chileno dominicano y yo no no usted no lo dice así pero la manera que usted menospreza a los demás así se siente delante de Dios y eso pues una piedra de tropiezo para alcanzar gracia delante del Señor yo puedo seguir y seguir cuando uno llega al reino de Dios uno se da cuenta que el mundo es una familia nadie es superior nadie es inferior todos somos iguales delante de Dios amén ni la posición ni tu economía ni tu nación ni tu nación tu nacionalismo te hace superior a nadie mucho menos delante de Dios pero es un tropiezo para nosotros porque es tan natural en nosotros actuar de esa manera que nosotros pensamos que no nos afecta cuando vamos a Dios si el que se cree superior a los demás también se considera superior delante de Dios o merecedor del favor de Dios porque es una actitud orgullosa y altiva delante de Dios y puede ser una piedra de tropiezo este hombre no confió en su posición para conseguir el favor del Señor no confió en su economía no confió en su ciudadanía la manera que trataba a los demás no solamente por no solamente en su en su petición a Jesús sino la manera como él vivía número cuatro no confió en sus buenas obras no se consideraba digno del favor de Dios porque amaba a los judíos y les había construido una sinagoga no confió en su generosidad no confió en sus buenas obras que es tan común no se lo decimos a Dios pero lo sospechamos cuando hablamos Señor yo dejé todo por ti Señor tengo tantos años sirviéndote Señor por causa tuya mi esposo me abandonó Señor mis hijos se fue por causa tuya Señor y después nos preguntamos por qué Dios no está escuchando mis oraciones Dios da gracia a los humildes y a los altivos mira de lejos todos como dije creían que él era digno de que se le considerase el favor de sanarle a su siervo dice el versículo cuatro pero él pensaba lo contrario no se consideró digno de que Jesús entrase aún bajo su techo miren lo que dicen los versículos seis y siete dice y Jesús fue con ellos porque Jesús respondió al llamado pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres debajo de mi techo por lo que dice porque ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra en otras palabras yo no fui allá a pedir el favor mandé a los líderes de Israel a ver si tú me escuchas que yo no soy digno al final cuando supo que Jesús venía hacia su casa dice el maestro va a llegar a mi casa y mandó amigos segunda delegación amigos él no fue él y por qué no fue él porque no se consideraba digno él lo dijo ahí por eso yo envié porque yo no me atreví a ir a ti y ahora tú vienes donde mí no eso me asusta y mandó corra antes de que llegue párenlo pero eso porque no quería recibir a Jesús sino porque decía es que yo no soy digno que ese hombre el hijo de Dios no sé cómo lo llamaba el maestro el profeta llegue a mi casa la palabra de Dios Jesús dijo en el sermón del monte bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos quien es un pobre en espíritu un pobre en espíritu es aquel que conoce quien es que reconoce quien es él y quien es Dios y que sabe que él no se merece nada y que tiene que ir a Dios con una actitud humilde y en el caso de un cristiano depender de Jesús para conseguir el favor de Dios un pobre es una es una ironía una paradoja en el cielo los ricos son pobres y los pobres son ricos en otras palabras difícilmente un rico entra al cielo pero no se va a hablar en el aspecto económico porque hay personas que se creen ricas en otros aspectos que ya he mencionado ricos espiritualmente porque hacen buenas obras porque son ministros porque han alcanzado muchas cosas en su en su carrera cristiana o ministerial pero el que es pobre en espíritu es aquel que reconoce que no posee nada por eso es pobre que no posee nada pero cree que Dios lo tiene todo yo no poseo nada así que yo necesito absolutamente a Dios yo no poseo nada para acercarme me acerco tal como soy desposeído para apropiarme de la riqueza de su gracia en este caso en Cristo Jesús número 6 tuvo la revelación de que los favores de la gracia se obtienen por fe y no por los méritos de las buenas acciones como ese hombre entendió eso siendo educado religiosamente por los judíos y él entendió que no era merecedor porque porque haya construido una sinagoga o haya sido consecuente en cuanto a su generosidad él entendió así nos acercamos a Dios así debiéramos acercarnos a Dios no confiando en nosotros de nuestros logros de ningún tipo de nuestra posición con pobreza de espíritu reconociendo que le debo todo a la gracia número 7 ya yo dije en lo que él no confió ahora número 7 confió en la autoridad del Señor en su poder pero sobre todo en la gracia de su misericordia confió en la autoridad del Señor creyó que el Señor podía hacerlo si quería hacerlo lo podía ayudarle podía sanar a su siervo creyó asombrosamente en su autoridad dijo algo Jesús se maravilló tú no tienes que entrar a mi casa yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y yo digo a este va a los soldados ellos hacen lo que yo digo y los ciegos me obedecen di la palabra nada más no tienes que llegar a mi casa tremenda fe sin fe es imposible agradar a Dios pero la fe y la humildad van juntas de ello tan juntas que no se pueden separar no hay tal cosa como tener fe y no ser humilde si no hay humildad no hay fe aunque usted crea que Dios puede hacerlo el fruto del Espíritu es uno solo incluye la fe y la humildad no están divorciadas si no hay humildad no hay fe no es genuina no es auténtica la fe que no responde a un hombre humilde de corazón o una mujer mansa de corazón que hermoso es no confiar en nosotros sino confiar en Cristo que hermoso es no confiar en nuestros méritos sino en los méritos de Cristo que hermoso es no confiar en nosotros sino en la misericordia de Dios seguimos como era el perfil del corazón de este hombre los militares por entrenamiento disciplina posición y por la naturaleza de su trabajo son rudos toscos intolerantes exigentes demandantes fuertes de carácter inflexible enemigos de la debilidad y por posición son orgullosos y altivos más y más se han destacado o han sido condecorados pero este hombre reveló una impresionante humildad recuerdan ustedes como era Mahomet Ali el boxeador que hizo Clay el fanfarrón yo soy el mejor yo soy el mejor recuerdan ustedes alguien un día un entrevistador le dijo ¿por qué tú eres tan orgulloso? ¿saben la respuesta? porque se me hace difícil ser humilde y que yo soy el más grande pero para mí el orgullo tuvo mucho que ver con esa final de su vida no puedo hablar de un hombre que murió y no lo digo con irrespeto pero yo lo veo es como John Lennon somos más famosos que Jesucristo y quien lo mató un fanático de él el mismo espíritu de él lo mató a él Dios lo que pasa es que uno se olvida de eso se lo atribuye a otra cosa pero hay un Dios en el cielo y perdónenme amados que yo mencione el nombre no es es porque es bueno que ilustremos como terminan aquellos que son orgullosos y altivos ser nadie y ser humilde no representa nada ser alguien por la posición por los logros por la herencia y ser humilde eso si es mérito como dijo aquel verbolista famoso dice de lo único que me siento orgulloso es de mi humildad se estaba refiriendo a su origen humilde pero sonó bien fuerte el asunto yo quiero ser humilde yo le pido a Dios cada día que me libre del orgullo y usted póngalo en la lista de su oración cada día amén hace muchos años desde que Dios me enseñó lo engañoso y sutil que es el orgullo desde entonces casi todos los días líbrame del orgullo líbrame de la altivez de la arrogancia de la prepotencia porque amados uno se cree humilde pero el que se cree humilde ya es orgulloso porque considerase humilde no hay más orgulloso que el que se cree humilde que yo dije el mayor orgulloso es el que se cree humilde este hombre mostró una actitud tan hermosa para conseguir el favor de Dios escuchen esto la humildad no tiene ningún mérito para salvación pero aumenta la gracia que yo dije la humildad no tiene ningún mérito para salvación pero aumenta la gracia porque Dios da gracia a los humildes cuando tú eres humilde Dios te aumenta la gracia no hay mérito en la humildad pero aumenta la gracia quiere más gracia sea más humilde y tendrás más gracia delante de Dios wow la manera ruda tosca que nos dirigimos a los demás aunque le digamos es su temperamento es que es así es orgullo cuando usted vive usted vive lastimando a los demás con sus actitudes es que usted se cree superior ¿saben ustedes cuáles son las personas más acomplejadas de la tierra? los orgullosos el orgullo es un complejo de inferioridad óyelo bien el orgullo es un complejo de inferioridad el orgulloso ¿cuál es el problema? que se cree inferior y para manifestar que él es superior entonces humilla habla mucho de sí mismo y todas esas manifestaciones es porque se siente inferior y quiere imponerlo quiere convencer a los demás que él es lo que es el que es lo que es no convence a nadie se ve lo que tú eres y eso es delante de los hombres imagínense delante de Dios que conoce el corazón este hombre por su fe logró maravillar a Jesús y a mí lo que me maravilla de él es humildad y no hay contradicción porque nadie es humilde si no tiene fe y nadie tiene fe si no es humilde y no es humilde si no tiene fe porque una cosa trae la otra porque es una actitud del corazón hacia Dios yo me imagino cuando a Jesús le hablaron de este hombre salió para su casa estaba rodeado de personas pero Jesús sabía donde iba y por qué y él sabía lo que lo que iba a surgir en esta experiencia él sabía lo que se iba a manifestar no hay nada en la tierra que pueda impresionar a Dios pero si hay algo que lo conmueve es un corazón humilde sencillo y necesitado quebrantado tan así que siendo el alto y sublime el que habita en la eternidad él no puede contenerse allá tan tan arriba que desciende saben ustedes por qué dice la Biblia eso porque la palabra gracia en hebreo significa significa condescender la palabra gracia en hebreo literalmente significa cuando un superior se inclina hacia un inferior eso es gracia en hebreo cuando un superior se inclina ante un inferior para ayudarlo o levantarlo por eso él desde allá arriba cuando ve alguien quebrantado humillado llorando desciende para levantarlo amén amén que hermoso comenzando esta fiesta que Dios nos está hablando de la actitud correcta para venir a pedir un favor del Señor cuantos necesitan a Dios amén yo más yo lo necesito y le digo hoy Señor dame un espíritu correcto dame el espíritu de este hombre ayúdame a no aferrarme a nada que no sea Cristo ayúdame a no aferrarme nada que no sea tu amor tu misericordia tu gracia esto se aprende caminando con Dios porque Dios es el único humilde amén yo termino diciendo la humildad de este hombre movió la gracia del padre de tal manera que le concedió una fe que ni aún se encontró en Israel en aquellos días eso es lo que dije yo le estoy atribuyendo aquí la gracia que Dios le dio para tener esa fe a su humildad porque Dios da gracia a los humildes Dios te aumenta tú quieres crecer concéntrate en una cosa Señor quiero crecer en humildad y ya tú vas a crecer en todo porque Dios te va a dar gracia para amar más para servir mejor para tener sabiduría para tener revelación para tú vas a crecer en obediencia en todo cuando tú eres humilde cuando yo soy humilde como decía alguien cuando yo crecía que decía esto no se vende en farmacia dicen así en Chile esto se aprende con Dios miren Jesús era perfecto en todas las cosas pero solamente pidió que lo imitase en algo sé manso y humilde sé como yo manso y humilde de corazón el único que se consideraba manso y no era orgulloso era Jesús porque si decía lo contrario era mentiroso y él no puede mentir porque él es el único manso amén y yo le pregunto a Dios Señor porque tú comienzas esta fiesta con un mensaje como este un tiempo donde hay tanta carencia tanta necesidad espiritual donde la iglesia se ha deslizado se ha desviado donde la iglesia ha perdido el norte donde no hay manera de describir nuestra necesidad colectiva nos hemos alejado más y más de Dios estamos divididos fragmentados no le creemos a Dios nos hemos conformado a este siglo estamos en amistad con el mundo y en amistad contra Dios hay decadencia en la iglesia de todo tipo hemos perdido de tal manera el camino que no sabemos por donde regresar en un tiempo como este hemos dicho muchas veces que necesitamos humillarnos individualmente y como iglesia del amanecer de la esperanza y la iglesia en el mundo pero la humillación no es tirarse de rodillas eso lo hace cualquiera la humillación no es declarar 40 días de ayuno eso lo hace cualquiera la humillación es una actitud del corazón hacia Dios y eso lo hace el Espíritu Santo con la relación con Dios es cuando tú llegas a un convencimiento de quien tú eres y quien es Dios no no hay tal cosa como una revelación de la gloria de Dios donde usted solamente conoce la grandeza de Dios si usted tiene una revelación de Dios y solamente usted conoce la grandeza de Dios usted no ha recibido toda la gloria porque la verdadera gloria revela dos cosas cuan grande es Dios y cuan pequeño soy yo si amén amén cuan significante Dios y cuan insignificante soy yo si solamente se me revela la grandeza de Dios mira como Isaías yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime y todo temblaba Saide y los serafines con seis alas decían santo, santo y se movía todo en el cielo que tremenda revelación pero el profeta dijo ay de mi que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos que dijo Pedro apártate de mi Señor que soy un hombre pecador que pasó con Daniel cayó como muerto a sus pies cuando Ezequiel vio la gloria de Dios oyó la voz de Dios que le dijo hijo de hombre y siempre le decía hijo de hombre saben que le estaba diciendo Dios cuando le mostraba su gloria le estaba diciendo yo soy Dios y tú eres un hijo de hombre porque la revelación de la gloria revela quien es Dios y quien es el hombre hay quienes se jactan de conocer de conocer a Dios pero la manera que piensan de sí mismos revelan que no han visto no han visto ni el atrio de Dios la mejor manera miren si ustedes quieren hacer un examen a alguien de cuanto conoce a Dios miren miren cuan humilde es si se cree que es cualquier cosa se ve que no ha visto a Dios aunque tenga mucha revelación aunque haya tenido visiones aunque haya tenido aunque haya tenido antecedentes de todo tipo a Dios se le conoce en humildad se le sigue en humildad se le adora en humildad se le revela en humildad se le manifiestan en humildad hay una sola manera que Dios nos ayude a veces decimos como los apóstoles Señor enséñame a orar que cristiano no está interesado en aprender a orar porque entendemos que aprender a orar es fluir en la oración fluir en la oración yo te puedo contar mi experiencia porque ustedes saben que cuando lloro públicamente a veces me sobran las palabras pero si me ven en el secreto con Dios que no encuentro ni que decir te dicen pero este es el pastor Fernández mi oración es como un niño Señor te doy gracias por el alimento por el tello por el vestido por mis hijos por mis nietos por ese sol tan bonito y todos los días digo lo mismo que puedo decir por lo mismo que te dije ayer y trato de orar con Dios como oro con ustedes y no me salen las palabras créenme tengo años bregando y no me salen las palabras y dice Dios allá con ellos tú eres un orador aquí con ellos tú eres un adorador esa palabra habla mucho con ellos allá y fluye con tu don pero aquí 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 háblame como un amigo háblame como un hijo que fue lo que impresionó Jesús el corazón y la humildad de este hombre la fe gloriosa que tenía en un desconocido porque ni siquiera llegó a ir a su casa dice que oyó hablar de Jesús solamente oyó una referencia de ese maestro pero tenía corazón que Dios nos ayude amados oro a Dios padre en el nombre de Jesús gracias porque yo pensaba que no iba a poder predicar pero una vez más tú has tomado mi debilidad y tú la has convertido en fortaleza te doy gracias porque no le negaste al pueblo y a mí esta palabra sencilla pero necesaria la necesitamos con urgencia es apremiante la necesidad oh Dios de saber acercarnos a ti debiéndole todo a la gracia renunciando a lo que queremos que somos porque no somos nada y menos delante de ti enséñanos yo quiero ser humilde yo quiero ser manso como Jesús líbrame a mí a este pueblo del orgullo de la altivez que no nos jactemos y confiemos en nada de la índole que sea puedo mencionar muchas cosas como mencioné en el perfil de este hombre pero yo no voy a predicar en la oración el mismo sermón solamente pido ayuda ayúdanos somos una congregación profética tú nos has enseñado tu corazón tú nos has enseñado el ideal espiritual queremos alcanzarlo queremos llegar a donde tú quieres que lleguemos queremos perfeccionarnos tú nos has enseñado a amar la perfección pero nos sentimos tan pobres nos sentimos tan limitados Jehová Dios Santísimo ayúdame yo quiero ser manso y humilde de corazón lógralo en mí lógralo en mí lógralo en mí lógralo en este pueblo enséñame a acercarme a ti Señor enséñame oh Dios y enséñanos es importante venir con confianza es importante venir con fe pero lo más importante es venir con una actitud necesitada que no se afeja a nada humano ni a nada que poseo sino todo lo que posee Cristo todo lo que posee el Padre Señor Dios mío no tengo ninguna fianza sino tu amor no tengo ningún ningún derecho sino Cristo igualmente todos nosotros háblanos a cada uno individualmente y que no se nos borre de la mente el mensaje de hoy cuál es mi actitud cuando me acerco a pedir un favor de Dios gracias por hablarnos en el nombre de Jesús aleluya amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.